Hola amigas y amigos, yo soy Ítalo, y aquí estamos con nuestros colegas, con el tributo a los Vázquez, Pablo y José Miguel Fuentes. Oye, a través de este video les queremos dejar, chiquillos, todas las mejores energías, darles las gracias por difundir nuestras canciones y por hacer nuestra música con esa tremenda calidad que la están haciendo, así es que muchas gracias por todo, agradecidos de que el Pop Cebolla se siga diseminando por esta hermosa zona. Exactamente, bueno, lo pueden encontrar en la página de Facebook para que lo sigan a los chiquillos. Eso es, recorriendo también Chile, al igual que nosotros, así que toda la energía, de verdad, tremenda interpretación cada uno, así que, pues que siga la música. Eso es, perfectamente. Muchas gracias por todo, chiquillos. Gracias. Como decimos nosotros, aquí vienen los Vázquez. Vale.